Mi nombre es Mario Varas, hace un tiempo que tratamos de hacer algo de música. Yo vengo de un pueblo del interior, se llama Pozo Hondo. Hemos grabado el primer disco y estamos trabajando en este momento en el segundo disco. Me acompañan en primera guitarra Mauro Frías, que hace un tiempo que viene con nosotros. Y el último que se ha incorporado para trabajar en este proyecto es Juan Álvarez, de la ciudad de Catamarca, pero radicado en Santiago. Y bueno, en el teclado y con quien estamos compartiendo el armado de este segundo disco, mi hijo Mario Varas Ledén. Como astilla de quebracho, andas besando al viento, viajero de un infinito, hermano santo y aquello. Grito de algún chipanquero, cerca del barrio Las Cejas, como sembrando mudanzas por el cielo y por la tienda. Sacha, yo, Crespín y Anarca, Pachamamas y leyendas, sideral, inspiración, zorra y cintos, estrellas. Resurrección del tiempo, memoria de la piedra, habitante de la vida, el enbuque Juan Sabena. Esperanza de changuitos, hay roba y chacarera, embrujao de remolinos, zapateando la tristeza. Libertad que sueña el pobre, sangre, rebelión y fuego, sacudiendo polvo heredas, andas en medio del encuentro. Resurrección del tiempo, memoria de la piedra, habitante de la vida, el enbuque Juan Sabena. Gracias. 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 Gracias.